Para comenzar lo importante de este vídeo, vamos a colocarnos una edema para dejar nuestro pelo hacia atrás y que no nos moleste. Antes de usar cualquier parche para tu torreo de ojos o mascarillas, es muy importante que nuestro rostro esté limpio y seco. Siguiendo los paros de una rutina de limpieza de noche coreana, utilizaremos un limpiador, un tónico, un serum, un ampul, lo que usemos a continuación, y nos detendremos ahí. Es decir, no vamos a llegar a la crema hidratante, ya que ese es el último paso. Es decir, los parches de contorno de ojos y las mascarillas se utilizan justo antes de la crema hidratante. Entonces, como los parches de contorno de ojos se utilizan antes de la sheet mask, entonces nuestro rostro a la hora de usar producto será limpiador, tónico, ampul y serum si es que lo usamos, parche de contorno de ojos, sheet mask y por último la crema hidratante. Todo esto lo vais a tener bien explicado y con calma en el blog, así que no os olvides de pasar mañana viernes por la entrada pertinente. ¿Cómo se colocan los parches de contorno de ojos? La colocación de los parches de contorno de ojos es muy sencilla. Simplemente tomamos nuestro espejo y los parches en cuestión. En mi caso tienen esta forma. Y nos aseguramos de que no lleguen al lagrimal y que cojan esta parte de aquí. Voy a repetirlo con el otro ojo para que lo veáis mejor. Tomamos nuestro parche, nos aseguramos de que no lleguen al lagrimal y los colocamos por la zona exterior del ojo. Lo avisamos con el dedo para que no queden burbujas. Y listo. Los parches de colágeno para el contorno de ojos tienen esta forma y no otra por un motivo muy concreto. Las pequeñas abrujas en marcas de expresión se forman sobre todo en esta zona y en esta zona de aquí que son las famosas patas de gallo. Con esta forma evitamos primero que no se entre producto en el ojo por la parte del lagrimal y segundo que hubiera toda la zona problemática. Recordad que es muy importante no solo rellenarlas una vez que han aparecido, sino prevenirlas con tiempo de antelación. Una vez que tenemos estos parches puestos, lo único que tenemos que hacer es esperar 15 minutos. Si después de unos 10 minutos utilizando estos productos de parches de colágeno notáis una sensación ligeramente tirante en esta parte, sobre todo de aquí, no os preocupéis porque es normal, es el colágeno notando vuestra piel haciendo efecto. Simplemente dejados un producto otros 5 minutos, es decir, un total de 15 y luego os lo retiráis sin ningún tipo de problema. En mi caso ya han pasado los 15 minutos, así que voy a retirarme los parches y vamos con el siguiente paso del vídeo. A continuación de los parches de colágeno y de nuevo antes de la crema hidratante, vamos a usar nuestra mascarilla o sheet mask. Antes de usarla os recomendaría que la dejáis unos 5-10 minutos en la nevera para que esté fresca y haga un mejor efecto el producto en la piel. Y antes de abrirla recordad agitarla un poco para que todo el producto, la mascarilla y todo lo bueno bajen hasta abajo. Entonces simplemente la abrimos y vamos a sacar nuestra mascarilla, con cuidado de no pringar nada. Cuando sacamos nuestra mascarilla generalmente tienen esta forma, un burroñito de tela, y la cuestión es que hay que abrirlas, ¿vale? A ver, para que lo podáis ver bien, claramente bien así. Y entonces lo que hacemos es desdoblar una esquina, desdoblar otra y luego las abrimos a la mitad. Si pillo la mitad, todo estará bien. Las pillamos a la mitad y las abrimos. Entonces, veis que tienen el hueco de una cara. Aseguraos cuando os vayáis a poner la mascarilla de que bajáis la pestañita de la nariz, ¿vale? Esto es muy importante, bajar la pestañita de la nariz que viene doblada. Esto va a ser muy complicado sin un espejo, pero vamos a intentarlo. Como ya he dicho, bajamos la pestañita de la nariz. Y ahora si con esto voy a ver como me voy poniendo. Y ahora si con esto voy a ver como me voy poniendo. Una vez pasados los 15 minutos lo único que nos queda es retirar suavemente la mascarilla y podemos doblarla sobre sí misma para darnos ligeros toquecitos con el producto restante por la cara Algo que se nos pregunta actualmente el Subway Hunter es si las sigmas y los parches de colágeno se pueden repetir su uso Lo cierto es que no, tanto este tipo de mascarillas como este tipo de parches son únicas y exclusivamente de un solo uso Lo que sí que es cierto es que podemos poner en agua estos parches en agua tibia hasta que se disuelvan y tener una especie de serum de colágeno para el día siguiente solamente Y también es cierto que la esencia que queda en este tipo de mascarillas en el fondo podemos meterla en la nevera y utilizarla el día siguiente como tónico o como serum Para lo solo de esta manera simplemente con esta abertura vertemos el producto en nuestras manos lo frotamos solamente en nuestras manos y nos lo aplicamos en el rostro a ligeros toquecitos, no tiene mas Recordad que mañana vais a tener una entrada en nuestro blog referente a los parches para ojos y a las sigmas así que no os dejéis de visitar nuestra página web y nuestro blog Y recordaros también que en nuestra tienda online vais a tener todos estos productos así que si os ha gustado estos productos no os olvidéis de pasar Yo soy Macaralleta y nos vemos la semana que viene en el canal ¡Chao, chao! ¡Gracias!